Y con esfuerzo, con certeza, la realización plena del ser. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del ser. Y con esfuerzo, con certeza, la realización plena del ser. Y con esfuerzo, con certeza, la realización plena del ser. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!